¿Qué es la elección de México? Lo cual fue un hecho bastante inédito. Nos encontramos también con el caso colombiano, donde hay cuatro candidatos bastante fuertes, con muchas diferencias y por fuera de varios de los partidos tradicionales. Y cómo no mencionar también la elección complicada que se va a venir en Brasil, con el candidato que más adhesiones individuales concentraba, que era Lula da Silva, que va a terminar preso y que no va a poder competir. En ese contexto, la elección mexicana, como decía antes, es otra observación sumamente interesante por cuestiones que a la audiencia aquí doméstica de México no habrán de sorprenderlos. Si confiamos en las encuestas científicas que han hecho varios de nuestros colegas, uno no diría que los números están puestos, que ya está todo resuelto, pero sí que las probabilidades de que gane AMLO son bastante altas. Esto, independientemente del hecho concreto y de todas las implicancias políticas que puede tener hacia adelante, de lo que los analistas podamos llegar a considerar, en lo que tiene relación con mis intereses de estudio, yo me oscilaría más a repensar una serie de cuestiones. Sabemos que hay una propensión bastante fuerte al gobierno dividido acá en México, con lo cual gran parte de, por un lado podríamos decir, las esperanzas de quienes esperarían cambios radicales, pero por otro lado los temores de quienes podrían verse asustados por un dirigente con un perfil contestatario, con un perfil que algunos encuadrarían dentro del pensamiento populista, podría llegar a tener una serie de frenos y contrapesos bastante más superiores de los que uno quizás juzgaría solamente si analiza la política a partir de la psiquis de un candidato o de un líder. En ese contexto son dos o tres las cuestiones que me interesan como material para poder testear empíricamente el día de mañana. Por un lado, AMLO ha crecido electoralmente, definitivamente, digo, su discurso es relativamente amplio, lo cual diría que es una estrategia interesante y exitosa de campaña. Pero cuando uno empieza también a ver cuáles son las bases de apoyo que progresivamente ha acumulado, vemos que son de sectores que no necesariamente representarían de un modo cabal, por ahí esta tradición radical populista, como argentino diría, de los Kirchner, de Maduro, de estos líderes populistas de centro izquierda, que en muchos casos tanto asustan a parte de la opinión pública y de los votantes. Digo, ver la incorporación de otrora dirigentes del PAN, de otrora dirigentes periodistas, podría hacer suponer también que las relaciones con el poder legislativo no necesariamente van a ser una cuestión fluida, como me gustaría decir monkey say, monkey do. Hay una heterogeneidad y una postura, una pluralidad de posturas que si bien pueden estar encolumnadas dentro de un proyecto bastante más general, van a tener matices y por lo menos pueden llegar a consistir puntos de veto interesantes al momento de tratar de ejecutar determinado tipo de políticas. Y con esto indudablemente me estoy refiriendo a varios de los ejes, de los issues que se mencionan como altamente controversiales y que se podría esperar desde una postura más del diálogo, de la campaña si se quiere, que pudiesen tener alguna que otra consecuencia más radical. La otra cuestión que sí sería, es un escenario que todavía no podemos testear, va a tener que ver por un lado con alguien que podríamos decir su imagen puede ser de bastante poco tolerante frente a inclusive disensos internos. Entonces la pregunta es, ¿podríamos pensar un poder ejecutivo que frente a su propia bancada heterogénea y con preferencias de políticas divergentes se va a parar cuál reclamo de presidente legítimo a reclamarle a sus propios aliados que es el presidente de los mexicanos y que por eso deben hacerle sí o sí caso? Eso generaría una potencial tensión casi inédita, no entre oficialismo y oposición, sino entre el Ejecutivo y lo que sería su coalición legislativa. El otro tema que me abre bastante las puertas para poder pensar un poco diferente tiene que ver con esta cuestión de la reelegibilidad que la hemos discutido en algunos trabajitos. Bueno, esto generará quizás algún incentivo diferente, ya sea para ser menos díscolo viendo una posibilidad de renominación o eventualmente pudiendo cosechar. Con esto no digo que necesariamente vaya a haber una tasa altísima de búsqueda de reelección, lo cual viendo experiencias comparadas creo que no va a ser el caso, pero sí podría abrir las puertas para que quienes quieran hacerlo cultiven un voto personal territorialmente localizado y traten como de blindar sus distritos y generar anticuerpos frente a cualquier embate, ya sea de otro poder, ya sea de sus contendientes, de sus challengers o de quien fuere, lo que sería una suerte de generación de bastiones electorales. Sobre esa base es que, bueno, me abre una expectativa de agenda de investigación hacia adelante que dependerá de los resultados, pero que, bueno, por ahora nada impide que establezcamos algunas conjeturas que Dios mediante testearemos más adelante. ¡Gracias!